Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Motorola Moto G54. Al principio abrimos los ajustes y tenemos que pasar a la pestaña llamada fondo de pantalla. Otra vez pulsamos cambiar fondo de pantalla y de aquí podemos seleccionar uno de los fondos preinstalados del dispositivo, pero también podemos seleccionar una de las fotos que hemos anteriormente sacado con este dispositivo. Tenemos que permitir el acceso y podemos entrar en cámara. Yo voy a, por ejemplo, puede ser esta foto. Desde aquí podemos ajustarla y también podemos decidir si la queremos solamente como la pantalla de inicio o como pantalla de bloqueo. Para confirmar tenemos que pulsar este icono aquí y ahora tenemos otra vez la oportunidad de seleccionar esta foto como pantalla de inicio, de bloqueo o en ambos lugares. Yo voy a seleccionar que aparezca en ambos lugares. Y podemos ver que el fondo de pantalla ha sido cambiado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.